¿Escuchaste la buena noticia, Chuck? Llegó un circo a la ciudad. Y no tendremos clases para que vayamos a verlo. Yo voy a un colegio moderno, Chuck. Ellos quieren que aprovechemos todas las cosas buenas de la vida. Para tu información, también nos han dado el día libre. ¡Ey! ¡Es grandioso, Chuck! ¡Nos vemos en la cumbre! Quiero decir en la carpa grande. ¡El gran show! Estaré ahí. ¡Espera, Chuck! ¡Me encanta mezclar las palomitas con el algodón! ¡Toma, Chuck! ¡Te voy a dar la mitad de las mías! Pensándolo bien, Chuck. ¡No creo que quiera mezclar las dos cosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!